Esto fue un castillo, porque no tenemos cocina, hay partes de dos pisos, no tiene escalera, hay entradas grandes de a caballo, no hay caballerizas. ¿Qué fue esto? Porque estamos en medio de la nada, no tiene medio de comunicación, en mueble ni nada, nosotros venimos caminando de allá para acá. ¿Qué tal amigos? Quiero decirles que nosotros caminando aquí por una brecha de lo que es la Sierra de Buenavista, de repente en plena sierra, en pleno monte, nos llamó la atención esto y quisimos venir a desengañarnos, ¿qué es o qué fue? Y bueno, pues sucede que nos encontramos aquí, apartado de la comunidad totalmente, esta obra que vemos aquí, véalo bien, fíjese bien qué trabajo tiene esta obra. Aquí vemos, esto ya no es parte de, cerraron una puerta, de igual manera cerraron otra, ahí ya está cerrada con bloc, y esto, pues comparado con lo que es una hacienda, pues será algo pequeño, pero muchísimo, 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 muy hermoso, este, podemos decir que, no sé, sería una especie de castillo, aquí, vea el trabajo, aquí tenemos una entrada, y vamos a adentrarnos, a ver qué es lo que encontramos aquí, nos encontramos con una habitación, una habitación que, bueno, aquí tiene esto, no sé, esto ya fue otra mano, otra cosa que hicieron aquí, no sé para qué sería, este, pero usted puede apreciar, todavía se ven ahí lo que eran las vigas del techo, ahí están los pretiles de cantera, y volvemos a lo mismo, como en otras partes que hemos visitado, el espesor de las paredes, el espesor de las paredes, y el adobe todavía en perfecto estado, vea allí el enrajuelado ese, este, aquí se ha carcomido un poquito, ahí está ese nivel, que volvemos, no sabemos, eh, para qué lo hicieron, seguimos hasta acá, adentro, aquí semeja un patio, esto, este cuadro, tiene un tope ahí, pero, hágase acá, para ver, eh, el dibujo, la obra que tienen, el terminado de, 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 de los techos, el pretil, vean nada más, vean nada más, esto que era, que constaba, por decir así, de dos habitaciones, dos habitaciones, eso, entonces, acá vemos, esta era una puerta de entrada, esta era una puerta de entrada, de allá para acá, eh, de a caballo, obvio, porque aquí, no hay ninguna brecha, ninguna llegada, por ningún lado, y, eh, no sé, pero a lo mejor, según veo, el acabado de la portada, a lo mejor, por aquel lado, nos podemos encontrar, una fecha, de, inicio de construcción, por este, este, que tiene adherido ahí, está, este, este, nada más que, está tapado, está perfectamente tapado, eh, me imagino que para conservar, en buen estado, esto, que no haya, este, eh, por ejemplo, que el ganado tenga acceso, aunque bueno, pues, taparon allá, pero se les quedó destapado acá, vamos a ver, aquí es, otra habitación, que igual, vea la altura, que tenían, estas, habitaciones, que aquí, nunca, de los, nunca, yo creo, que hacía calor, entonces, salemos acá, y volvemos a ver, el mismo terminado, dos, dos, dos puertas, de salida, para acá, esto, a lo mejor, esto también, aquí viene un cimiento, aquí viene un cimiento, que es de entonces, aquí viene un cimiento, que sigue hasta por allá, entonces, bueno, pues, ya vimos, este respaldo, vamos a ver acá, le digo, aquí viene este lienzo, que a lo mejor, estaba circulado, para que la casa, o esto, quedara circulado, aquí hay, algo, no sé, ya estando por dentro, esas canteras, o a lo mejor, era adorno, nada más, porque aquí está, de igual manera, meterle un adorno, ahí, vamos a ver, acá, cuidado, ahí le va, entonces, sí, es que estaba circulado, esto, estaba circulado, aquí va el lienzo, y ahora, Dios mío, vean nomás, el acabado que tiene, entre, cantera, y ladrillo, que, indica eso, eso tiene que ser, como un símbolo, como, aparte de un adorno, no sé, porque allá está, también, por aquel lado, y luego, nos vamos acá, esto era, me imagino, que el frente, para disfrutar, hacia allá, del paisaje, esto, yo pienso, era algo, aparte, de lo que fue, la hacienda, que, a lo mejor, intentaron, o, en fin, lo terminaron, hacer un castillo, independiente, de todo, fuera de, fuera del bullicio, de, de la gente, allá, vea, allá, allá arriba, eran tres puertas, que, ahorita, vamos a ver, si podemos, entrar adentro, y, si se puede, llegar allá, y, esto, eran, las protecciones, que ponían ellos, la puerta de madera, por dentro, y, y, ponían esta especie, de, de protección, de, se trabajaba, ya en aquel tiempo, la herrería, vean más, los años, que puede tener, este, este, material, y, está intacto, alguien, movió, ahí, los adornos, yo creo, que cuando cerraron esto, cuando lo cerraron, se movieron, por ahí, seguimos buscando, en alguna cantera, alguna fecha, de inicio, de construcción, que no, no podemos hallar, lo que, nuevamente, nos encontramos, esos dibujos, es lo único, que, que se ve, tres puntos allá, que son, como tres hoyos, pero, vean nuevamente, el, el, el acabado, el que viene siendo, el pretil de esto, y allá, hasta arriba, está el acabado, del, del, del pretil, de lo que era, el segundo piso, entonces, vamos a ver, aquí está, una, habitación, si le buscamos, por este lado, está igual, precioso, en realidad, pues sí, esto, fue, un castillo, vean, nada más, también, como, como están intactos, los acabados, la cantera, aquella, bueno, se está chorreada, por el agua, claro, que ha habido, partes, que, el mismo tiempo, erosiona la cantera, y, faltan pedazos, pero, es una cantera, hermosísima, fina, esta cantera, porque, vea, el acabado, que tiene, da cuenta, que, no sé, es, como el vitro piso, de ahora, es un acabado, perfecto, la salida, que tiene, no es tanto, el acabado, aquí, vamos a, a ver, aquí comienza, una cantera, y, esta cantera, tenía este espesor, para hacer el adorno, la rebajaron, de aquí, de aquí, y, a terminar, esa cantera, es una pieza, todo esto, es una pieza, y, si se da cuenta, desde luego, como todas las esquinas, es una más larga, otra más corta, esta todavía, estaba, más grande, porque tiene el sacado, aquí es donde sienta la otra, esta, todas, todas tienen aquí, mire aquí, acérquese si quiere, para que vea que, donde sienta esta, es una tras otra, aquí está, aquí sienta esta, ahora, se fijan en esta punta, que es más larga, que esta, para que la esquina, vaya agarrando fuerza, este, y nos vamos, hasta arriba, como hacían, estas gentes, estas canteras, como quiera, pero vea, la altura que tienen, y la perfección, yo le garantizo, que si ahorita, que han pasado, no sé, 80, 100 años, de esta construcción, vuelve a soltar, la plomada, y pues solo, donde, se haya desmoronado, ahí no dará, quien mandó a hacer esto, qué visión tenía, qué pensamiento, hacer una obra, tan hermosa de estas, que la podemos encontrar, en Guanajuato, en Zacatecas, este tipo de trabajo, pero, aquí, lo que llama la atención, es, por qué, lo hizo aquí, en medio, de, de la nada, cuál era el fin, de vivir aquí, cuál era, la forma, de vivir, de qué vivían, era, vamos a decir, como ahorita, casa de campo, porque, estamos en medio, de la nada, no tiene, no tiene, medio de comunicación, inmueble, ni nada, nosotros venimos caminando, de allá para acá, qué pensaban, estas gentes, qué, visión tenían, para, para, qué tiempo, este, ellos, hicieron esta obra aquí, bueno, vamos a adentrarnos, ay, con permiso, señor, aquí, a lo único, que podemos pedirle, permiso, es a una costruda, porque, pues está solo, vea, el, el, el acabado, de las portadas, de arriba, de ahí, a partir de allí, era otro piso, ahí está una viga, todavía, ahí está una viga, todavía, al parecer, aquellas, tres, ventanas, fueron canceladas, ya tiene mucho, por, por, el tipo de, de, material que tiene, semeja de muchos, de muchos años, pero, esto, era, adobe, aquí, lo que llama la atención, no sé, no sé si sea repetitivo, pero, vea, aquí, este material, el, el, el enjarre, ahí está, se está desmoronando, por el tiempo, pero, vea, vea, el enjarre, parece, que lo hicieron ayer, esta viga, vea, permanece, en mucho, muy buenas condiciones, y estoy buscando, porque era tan curiosa la gente de entonces, que hasta en la madera, ponían las, las fechas de fabricación, entonces, estamos en una de las habitaciones, pasamos, acá, estos, son tres, cinco, siete adobes, que fueron ya reemplazados, para sostener esto, qué bueno, que pensaron en, en, en hacer eso, para que no, se viniera hacia abajo, ahí está todavía una viga, si usted se fija, si usted se fija bien, aquí tenemos, pedazos, de esto, que viene siendo, la tableta, que, que, que ya nos dimos cuenta, que se le llama tableta, a lo que sostiene la, la, la torta, que así se le llama, anteriormente, ahora le llamamos serchas, a lo que sostiene la bóveda, eso también, allá hay ladrillo, hay mezcla, pero debajo, debajo de eso, está, esas maderitas, esas sostenían, esas sostenían, mientras se secaba, la revoltura, el, el cuadro, que está abajo, la madera, que se ve, ahí, esas, como reglas, como serchas, las usaban, para cubrir, el techo, evitar caída, de animales, y también, que no se viera, el techo, ahora, vea usted, este ladrillo, vea usted, este ladrillo, este ladrillo, decimos, que era de un costado, de esos, o a lo mejor, del techo, no sé, allá arriba, aquí tiene, no sé, este es un, para protegerlo, del agua, y este, este ladrillo, se imagina, cuántos años tiene, y aquí está, este ladrillo, en una necesidad, sirve todavía, vea nomás, qué cantera, de nuevo, qué chulada, el enrajuelado, aquí está, el enrajuelado, perfecto, se ha caído, el enjarre, pero vea, los enrajuelados, que se aventaban, aquellas gentes, yo creo que eran, mis parientes, así enrajuelaba yo, cuando hacía, mis cuartos, aquí está, otra habitación, que este, bueno, pues ya fue, este, este colado, es para conservarlo, verdad, porque las paredes, comenzaron a abrirse, qué bueno, que la gente, pensó en eso, aquí era una pasadita, una, para comunicar, cuarto con cuarto, aquí está uno, que, tiene muy buena madera, todavía en unas partes, tiene unas vigas, como si las hubieran cortado, el año pasado, la tableta, que les digo, era la que sostenía, allá, se ve la cal, se ve la torta, de cal, que era el, el techo, luego encima, ya venía el ladrillo, ahí está el ladrillo, todavía, hay unos pedazos, que están a punto, de venirse, este tubo, también, es, yo creo que es, para ayuda del, de la barda, este tubo, sí, porque, este, este tubo, está metido, desde entonces, ¿qué les pareciera, si esto fuera, la canal, sí, porque, aquí vemos, que hicieron, la lucha, no sé, si a macizalo, o a darse cuenta, para dónde va, este tubo, pero, sí, en realidad, porque, la, no lo pusieron, de ahora pronto, porque, si no, estuviera, como los colados, reciente, no sé, si el agua, recurría, tenía la corriente, y agarraba, este tubo, pero, vamos a darle la tarea, a buscarlo, ahí alrededor, a dónde sale, tiene que tener, la corriente, hacia allá, porque, al parecer, corre la corriente, hacia acá, bueno, volvemos, a lo mismo, nos falta esto, que es lo que más, me llama la atención, aquí es, otras habitaciones, son dos, una y dos, pero, está el techo, y aquello de arriba, vamos a ver, aquí está, esto era, esto era dos pisos, esto era dos pisos, está, está, el primero, y allá arriba, está el segundo, la pregunta, del millón, es, ¿quién vive ahí arriba, puros pájaros, por dónde, tener el acceso, vamos a ver, la otra habitación, porque tiene, tres, cuatro, y, seis, siete, ventanas, acá tiene, otras tres, pero, si se fija, la única, que semeja, ser una puerta, es esto, esta que está aquí, yo creo que se comunicaba, así como una terraza, ¿no?, entre los dos cuartos, esa, esa, parece puerta, de entrada, esa parece una puerta, de entrada, el techo de mero arriba, todavía hay dos, cuatro vigas, en muy buen estado, en muy buen estado, entonces, ¿por dónde, se subía esta gente? no hay, no hay, no hay, principios, de escalera, aquí, ahorita vamos a ir a ver allá, no hay, indicios, de que haya habido, una escalera, y, si en realidad, eso era una puerta, de entrada, a la habitación, de arriba, si decimos, que, podía ser una terraza, y corría de A para acá, volvemos a esta habitación, ¿y dónde está la escalera? ¿dónde está la escalera? ¿o era puro adorno, allá arriba? es por eso, que decimos, este castillo, está, que nadie puede, decir, cómo fue, fíjese, aquí está el piso, aquí está el piso, de ladrillo, firme, ahí lo puede ver usted, aquí está, corre hacia allá, y yo me imagino, que todo esto, era el patio, y tenía piso de ladrillo, aquí está, mire, puestos todavía, firmes, los ladrillos, vamos a buscar, la escalera, aquí, y como dijo la muda, no hay, ¿por dónde se subían? ¿por dónde se subían? de allá para acá, esas son tres ventanas, el techo está intacto ahí, si hubiera habido una escalera por allá, hubiera quedado rastros, de que la habían desbaratado, entonces, ¿cómo se subían? Dios mío, qué perfecto, está esto, vean las portadas, nuevamente, les decimos, de las portadas, esta otra, allá por fuera, les decía de esto, y pues sí, era como un adorno, nada más, un adorno, no sé, lo más raro, también, que se me hace, hasta ahorita, lo que he recorrido, no encontramos una cocina, no encontramos un lugar, que diga, aquí era la cocina, y tuvo que ser habitado esto, aunque fuera un fin de semana, aunque fuera, el piso de ladrillo, volvemos a lo mismo, vean nada más, los ladrillos, bueno, pues tiene que estar entero, ¿verdad? si era poco, poco, la gente que caminaba por aquí, pero no creo, que hayan hecho estos gastos, para medio, habitarlos, aquí está lo mismo, la pared, la pintura, todavía partes, aquí dice, la gente que ha venido, dice, enséñese a, escritura, escritura, o qué que sea, escribir, 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 primero, pero vea, vea, vamos a ver, esto es, lo que queda, de, 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 de pintura, mire, era, una especie de lona, una especie de, no sea, mande, una especie de papel tapiz, dele vuelta por el otro lado, ahora la partemos, y ahí, y ahí está, ahí está toda, ahí está todo esto, que, lo que, pues claro, cuántos años han pasado, pero hay pedazos todavía, con qué, la pegaban, qué era lo que le, lo que le ponían a esto, para que pegara tan perfecto, que todavía, bueno, por, digamos, aplanarla, pues eso era fácil, hasta con un guarache se podía, pero, ahora, cómo se subían hasta allá, las escaleras son tan, aquí está, esta pintura, vea, sí, y no se anunciaban, por ahí en cada esquina, aquí está el piso, ahora, ya de aquí, aquí terminaba el piso, que era como una banqueta, y como acá era la entrada, pero también no tenemos caballerizas, también no tenemos caballerizas, aquí era el patio, donde, pues no sé, reuniones, o simplemente, este, venir a pasear, darse el lujo de estar, en estas, cuatro paredes, ahora sí, ¿quién lo disfrutó? pues quién sabe, amigos, quiero decirles, que una vez más, descubrimos, en pleno monte, alejado del bullicio, y de la falsa sociedad, como dice la canción, descubrimos una joya más, permítame, si me hace que traigo saludos, para Rafael, Pérez, estela de la Torre de Jerez, aquí traigo otros, Angélica, no, si ya, estos ya están, en Bozman, California, Alfredo, Alfredo, y, saludamos, Alfredo, Arias, y familia, las personas que nos encontramos, por ahí en Malpaso, ayer, que son estos, Rafael Pérez, y Estela de la Torre, de Jerez, señora, y a ese bonito matrimonio, gracias por seguirnos, y a todos ustedes, queridos paisanos, y a todos los que radican aquí, en México, gracias, gracias, gracias por el apoyo que nos brinda nosotros, para llevar a ustedes todo esto, no tenemos horario de entrada, no tenemos horario de salida, nuestro único fin, es que usted, conozca, partes que tiene cerquita, y no las ha visto, algo, les voy a encargar, que si, alguien de ustedes, conoció, supo, de lo que se trataba, aquí esto, pues háganos un comentario, para nosotros, a ver si, salimos de la duda, qué era lo que había aquí, de qué se trataba, porque no tenemos cocina, hay partes de dos pisos, no tiene escalera, hay entradas, grandes de a caballo, no hay caballerizas, qué fue esto, véalo, si usted sabe, háganoslo saber.